Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que le apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Música Sigue Sigue Búrlate de mí Mañana será Mi revancha Y sabrán lo que es sufrir Tanto la quería Tanto la adoraba Mañana seguro Seguro será mi revancha, sigue mamita, juzgate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Escucha, yo ya no quiero sufrir por tu amor No quiero ser juguete de nadie, juguete ya no soy, ya no quiero, no Si es, que ya no quiero, búrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Y por eso yo, que tanto he sufrido Espero vengarme de ti, 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 para vivir tranquilo Si es, yo ni te digo, búrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir De la revancha de Zaperoco Radio Mar Plus Zaperoco ¡Vacila! 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 Sigue, 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 búrlate de mí Que ya mi revancha se acerca y yo voy a reír Sigue, sigue, escúchame En tu radiomar, salsa refrescante en verano te va a poner a gozar Ya no quiero sufrimiento, ya no quiero más dolor Por eso me quedo en radiomar, para gozar con sabor Sí, escúchame Quique En tu radiomar, salsa refrescante en verano te va a poner a gozar Y para que te quede bien claro, yo ya no quiero sufrir por tu amor No quiero ser juguete de nadie, juguete ya no soy, ya no quiero no Sí, escúchame Quique Que ya no quiero En tu radiomar, salsa refrescante en verano te va a poner a gozar La resistencia salsera, ten callao, para el mundo Muévete, muévete, muévete Luz, 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 luz Zaperongo, zaperongo 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 Vea mi revancha Vete a ti llorar Así como yo sufro y lloro, pulata Tú me la vas a pagar Sigue Sigue, negrona Búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Y me vacila y sigue, sigue Búrlate de Luis, que ya mi revancha se acerca y yo voy a reír Sigue, y te lo digo a ti mami Búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Yo voy a seguir cantando, te vas a acordar de mi Que cantando olvido el pasado y cantando, cantando soy muy feliz En Radio Mar Plus, Búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Ahí nomás Y este es un homenaje a Hugo Almanza y Coco Balón Gracias por su legado Johnny Peña